Buenas, santas y propicias noches tengan ustedes. Están en la tertulia recreativista, la Catedral de las Tertulias, en el programa 1022. Hemos vuelto después de una jornada que hicimos los programas a las 6 de la tarde, por eso de la Champions, ya como no hay Champions, no estás contento con lo de la Champions, ¿no? Sí, hombre, claro, con tres equipos españoles, el Sevilla se cargó al Manchester, que nadie daba un duro por él. No, la pena es que no nos haya tocarlo a Barcelona para liquidarlo también. Porque a un partido solo es más complicado, pero el Sevilla es capaz de todo, hasta de perder con el Leganés. Sí, 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 sí. Bueno, pero nosotros vamos a hablar del recreativo, que realmente es lo que nos conviene y lo que nos interesa. Y nos conviene y nos interesa porque estamos preocupados. Estamos preocupados porque el recreativo se pone a tres puntos de la promoción y a cuatro del descenso. ¿No es así, Mauri? Buenas noches. Buenas noches, más o menos, sí, sí. Más o menos, ¿no? Sí, estamos a un partido ahí. Y es que el otro día, no sé, me parece que fue a Cibiane, una entrevista que le leí por ahí, que decía que no veía que los jugadores se dejaran el alma en el equipo, que falta liderazgo y que la cosa está mal. Y la realidad es que la cosa está mal, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Los jugadores estos de catálogo... Catálogo. Oye, me gustaría hacer una precisión antes porque lo del catálogo, la autocita está muy fea. A mí no me gusta citarme, pero oye, una vez que uno saca algo original, ¿verdad? Y no precisamente aquí en mi tertulia, porque tanto Nono como Meño la semana pasada, tú, o incluso la de Paco, ¿no? Nombran en la procedencia. Esta es mi tertulia, vosotros sois mis compañeros y me citáis. Pero hay otras tertulias que se dan un poco así como de muy ilustres y ya me están robando el copyright. Oye, me fastidio un poco y como esta es mi tertulia, pues lo digo, ¿no? No, lo del plantillo de catálogo yo creo que es una metáfora muy clara de romper con todo lo que había el año pasado, que sin ser bueno, oye, había cosas, jugadores que... Y hacer una plantilla absolutamente nueva, ¿eh? Hablando de proyecto, proyecto, proyecto es un poco de continuidad de lo mejor del anterior y lo nuevo que venga. Entonces el catálogo, pues sí, la verdad es que es una metáfora afortunada por mi parte, pero yo creo que define muy bien, pues, la elaboración de este grupo de jugadores que se ha hecho y que el tiempo, pues, nos ha dado la razón a los que en principio decíamos que sí, que teóricamente es muy bonito, muy bello, pero que esto de la segunda vez... Yo creo que esto va a funcionar, ¿eh? Claro. Yo creo que esto va a funcionar. Yo, sin embargo, he sido un realista pesimista desde el principio. Porque al principio de temporada digo, esto a mí me huele bien, a mí me huele bien. Pero esto es... Perdóname, es que te he visto demasiado optimista antes cuando has dicho la clasificación y la he mirado, digo, me parece que son menos. A dos puntos y a tres del descenso. Y a cinco del último también. O sea, que son números muy, muy, muy feos. Muy feos, sí. Oh, bueno. Está cosa más. Y además veo yo que falta un buen rollo ahí entre los medios de comunicación, o por lo menos algunos medios de comunicación, y el propio club. El propio club está que ni en los mejores tiempos del innombrable, ni en los mejores tiempos del innombrable. El presidente no va a ningún sitio, el secretario técnico, vamos, ni se le ocurre. Los jugadores no lo dejan ir a las tertulias porque dicen que tienen unas cosas de comida y que, bueno, que se le van a quitar, yo que sé. El caso es que hay una desafección ahí entre la gente. O sea, usted, no, es que se va a la ciudad deportiva y en la ciudad deportiva allí hay unos jugadores, se le entrevistan y no sé cuánto. No, eso ya no se hace. ¿Qué? Eso ya no se hace. ¿Ya tampoco? Tampoco se hace eso. Bueno, eso fue lo que me dijeron a mí. Eso hace ya bastantes semanas que no se anuncia que haya un lunes dedicado a ese media day que puso en práctica el club. ¿Y eso a qué se debe? Pues no lo sé, tampoco lo han explicado. Creo que, de hecho, una de las preguntas que se le hicieron a Antonio Núñez en la rueda de prensa del pasado miércoles fue esa. ¿Y qué dijo Antonio Núñez? Bueno, Antonio Núñez, ¿qué va a decir? Si lleva fuera de los entrenamientos por la lesión que tenía. Bueno, Antonio Núñez, que yo estuve hablando con él hace poquito, y con Rafa de Vicente, que también estuve hablando con él. Dice, cuando quieras, vamos a tu tertulia. Así que Antonio Núñez y Rafa de Vicente son de los que dan la cara siempre. A mí me han dicho que cuando que diciéramos que venía mi tertulia, pero como les digo yo, que vengan y para que luego se puedan enfadar con el club, echen la bronca en el club. Porque yo no sé si vendrían o no vendrían. Tráetelo como la Asociación de Fútbolistas Solidarios. Ya está. ¿Qué? No te lo traigas como Fútbolistas de Recadigo, sino como la Asociación de Fútbolistas Solidarios. Sí, pero yo no le voy a preguntar por la Asociación de Fútbolistas Solidarios. Sí, pero tiene muy buenos proyectos, ¿eh? Tiene muy buenos proyectos en esa asociación, ¿eh? Muy buenos. Que yo no lo sé. Si ellos han venido a hablar conmigo para ese tema, yo los he ayudado, les he buscado regalos, les he buscado patrocinadores, les he buscado muy a poca de cosas. Conmigo han venido a hablar, ¿eh? Así decía yo que algunos patrocinadores me sonaban. Claro, hombre. Algunos de los buenos, ¿eh? O sea, yo no quiero tampoco ponerme medallitas ni nada de esto, pero que han venido, han venido, han hablado conmigo, yo se los he buscado. Yo estoy contento con la Asociación porque van a entregarnos al club, a mi club, al Atlético Nubense, van a hacer entrega de diverso material deportivo para nuestro club. O sea, que yo, que yo se los digo, que ellos han venido a hablar conmigo y yo he estado ahí. Y desde aquí le doy las gracias. Aunque esté feo decirlo, como siempre, yo he estado ahí siempre. Bueno, pero que ahora si pido al club. Yo en mi vida he llamado a un jugador por mi cuenta. En la época de Nardi, en la época de los otros chavales que estuvieron después. Yo siempre he llamado al club para que me lo diga. He llamado también para que viniera Carlos Italia, el testaferro. Y me han dicho que no, que ahora tiene muchos ensayos. Yo digo, ¿de qué tiene ensayos? Dice que salen, yo no sé cuántos pasos. Yo no sé si es costalero o es capatá. Es el ensayo de costalero. O capatá o algo de esto. Que no sé, pero dice que lleva 07 cuadrillas de estas o no sé cuánto. Yo creo, José Luis, que la política de comunicación está, pues, como todo en el club ahora mismo. En un punto de muerto. Y el responsable es Jesús Pulido, ¿no? Me imagino que Pulido tendrá una explicación a todo esto, ¿no? Jesús Pulido, que me dijo, dice José Luis, yo esta semana no puedo porque tenía que hacer lo que... Algo, tenía que hacer. Y yo lo entiendo. Dice, si quiere voy la semana que viene. Y bueno, pues la semana que viene, la semana que viene hablamos. La semana que viene, lógicamente, no habrá tertulia porque estaremos en Marte Santo. Y en Marte Santo sale pasión, ¿no? Entonces hay que estar... Por cierto, José Luis, que las mejores épocas del recreativo contemporáneo, tanto con Lucas Alcaraz como con Marcelino, fueron épocas de una apertura total a los medios. Yo recuerdo que no había ningún tipo de cicaterismo a la hora de acudir tanto Lucas como Marcelino, como cualquiera de sus jugadores. Y nosotros somos testigos que hemos estado en tu tertulia durante muchísimos años. Y la política era de apertura total. Y fueron los mejores éxitos. De hecho, el problema del recreativo ahora mismo, o del mal rollo que hay en el recreativo, no es el mal rollo del que habla José Luis con los medios de comunicación, porque no vengan a las tertulias. No, 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 pero yo... Si hay mal rollo es por otro lado, no por ese. Sí, sí, sí. Bueno, y por eso también, ¿no? Te estoy diciendo que es una de las aristas... Sí, pero ese no es el problema... Claro, pero es una de las aristas de los flecos, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el club y en el equipo. Mauro, y tú tienes una tertulia también, ¿no? No, está ahí no la hemos hecho. Bueno, pero tenía... Por esa razón también. Tenía una tertulia y entonces allí iban los jugadores. Se tenía un buen rollo. Ellos se impregnaban de ese recreativismo que mandamos nosotros. Perdón, José Luis, si es que tenemos un proyecto, nos reunimos con Zamora para hacer cosas y unir lo que es el primer equipo de la cantera en las tertulias, que fueran chavales. Y en la semana que vamos a empezar, dicen, no van a ir los jugadores a la cantera. Entonces, ¿para qué me he reunido yo con el club? No me he reunido a las tertulias, quiero decir. ¿Para qué me reúno yo con el club? Si la semana que lo vamos a poner en práctica... Porque eso de quién parte, ¿de los jugadores o de los estos? Mira, yo entiendo, nos estamos debiendo, no era el tema de... Pero uno... No era el tema... Es un tema colateral, sí. Un tema colateral, tampoco es un tema fundamental, Yo recuerdo de algunos jugadores que hoy están triunfando en primera división y ahora hay jugadores que están aquí, que están empezando a salir, hay otros que no, que han estado ya en otros equipos, pero jugadores que la primera vez que han salido en un medio de comunicación o que han salido en televisión, han sido cuando han llegado precisamente a esta nuestra tertulia y estaban encantados. Y aquí se le ha tratado, fíjate, aunque un jugador esté mal, cuando han venido a esta, por lo menos a esta tertulia, se le ha tratado a cuerpo de rey, se le ha dado ánimo, no sé cuánto, se le ha metido en venas, en inyección de recreativismo. ¿Y algún entrenador que otro también se le ha tratado bien? También, se ha tratado bien a todos, se ha tratado bien a todos, incluido a Sergi exceptuando uno, un día que metió la pata y ya está, pero que se le ha tratado bien. El problema va más allá del futbolista persona. Yo creo que eso forma parte, como estamos diciendo, de una situación global de deterioro en todos los aspectos, de pérdida de control, que los facien matar mensajeros. Eso es lo que se hace siempre cuando se está en una crisis, matar mensajeros. Y en este caso, los medios son los paganos casi siempre de los inicios de las crisis futbolísticas. ¿Por qué? Pues porque el medio tiene una capacidad de difusión de noticias que al club puede no interesarle. Y cuando hablamos del club aquí, no estamos hablando exclusivamente de consejos de administración. Estamos hablando del club. Y el club tiene una estructura que todos sabemos cuál es en Huelva. Entonces, estos hábitos de oscurecer la prensa, de los problemas o de hurtarlos a la prensa, forma parte de la situación del gobierno que hay. De todas formas, tampoco sé yo si se trata de política del club. Yo he estado en tertulia en esta situación de que los jugadores no van y he estado con Ángel López en televisión. Con lo cual, no es decir, no va nadie a una tertulia. Tú debes entender que yo he pedido también al mestre, ¿no? Sí, sí. Y entonces me dice, uh, ¿tiene una lista por delante? Una lista por delante. Si a mí me dice, guau, si yo al entrenador lo voy a molestar, entre comillas, una vez. Y en la temporada. Y en la temporada. Yo no lo voy a molestar más. Si quiere que venga y si no quiere que no venga. Pero que yo creo que es bueno, que es bueno que los jugadores, que lo de estos, que vengan. Miren ustedes, los abusos no son buenos. Tú no vas a estar llamando todas las semanas a los mismos. Pero yo siempre hablo por esta tertulia. Aquí, más de una vez al año, no ha venido ningún jugador. Rafa de Vicente el año pasado. ¿Qué? Rafa de Vicente la temporada pasado. Pero vino a dar un recital. Exacto. Un recital. Entonces, pero eso se le pagó bien. Yo creo que quizá haya un temor a la... Que se pueda contaminar, entre comillas, a los futbolistas. Que se puedan distraer o que algún comentario que se viertan en nuestro espacio. Entonces, ahí puede haber cinco responsables. Tirando desde muy arriba. Madrid, Ayuntamiento, Consejo, Jefatura de Prensa, Entrenador o los propios jugadores. Entonces, como no lo sabemos, yo digo las posibilidades que se pueden abrir en cuanto a este silencio administrativo, digamos. Yo me acuerdo. El primer jugador que se... Desde que empezamos nosotros. Se negó a venir a la tertulia. Y se negó porque... Porque estaba Paco Morán en aquello entonces. Fue Virgilio... Ferreira. ¿Qué? Ferreira, el paraguayo. Ese dice yo, si está ese hombre, no voy. No fue. Pero los demás venían todos. Y en algunas ocasiones había algunos... El Dani, este, que le decía yo que se lesionaba hasta comiendo chicle. Y no quería venir porque no le caía yo bien. Pues no, porque no venga. Dani, el Bético. Que le vamos a hacer. El de la del Vivali. No, el Manchego. Sí, sí, el Bético. No, si no quiere venir, que no venga. Pero los demás venían. Y entonces, si eso... Si algunos quieren ir porque vengan. Otros no quieren venir. Pero tú, ¿por qué le tienes que quitar a esto? No, es que eso es una decisión de los jugadores. Desde el 21 de enero no es tan disponible. Se fue el último día que se hicieron entrevistas personalizadas en la Ciudad Deportiva a los jugadores. O sea, pero hasta un paso ya. Dos meses. Ya solamente cuando hablan los jugadores en rueda de prensa, la de los miércoles o jueves. Depende de... Hay veces que se hace los jueves, la de los miércoles. Y también un jugador que habla normalmente después de los partidos en casa, justo al terminar el partido en el terreno de juego. Ya luego, no recuerdo hace tiempo... De cualquier manera, Zulí, yo no me voy a meter tú en el directo de la tertulia. Este es un tema ahora mismo, como está la situación, un tema para mí menor. Menor, pero de hecho, que he dicho hace un momento que fíjate en el fancast que nos hemos metido al principio del programa, cuando yo no tenía intención de hablar de esto. De modo que lo dejamos ahí, ¿os parece? Sí, sí. Lo dejamos ahí. ¿El equipo? ¿Qué más hay que contar del equipo? ¿Mauri? ¿Del equipo? Pues... Pero somos... Difícil. ¿Qué? Difícil. ¿Qué? Que se denublan las ideas cuando llegan al área. ¿Qué? Que se denublan las ideas cuando llegan al área. Porque, por ejemplo, a mí me pareció el partido el pasado domingo un partido bastante serio atrás. Me recordó por el momento al partido de elegido. Lo que pasa es que hubo un par de fallos, el del penalti y la jugada del 2-1. Y el relativo, a pesar de todos los acercamientos que tuvo, pues ocasiones o ocasiones la del gol y alguna más. Poco. Yo creo... Ocasiones claras. Yo creo que al equipo le ha pesado mucho, muchísimo el partido del Melilla aquí. Ese partido creo que lo está condenando. Lo condenó el otro día y lo vimos el domingo. Un equipo que cuando llega al área se le denublan las ideas. Los jugadores que tenemos que pueden desbordar no lo están haciendo. Y nosotros vivimos de eso. Y si nosotros no hacemos en lo que estamos preparados no podemos competir. Y se estará muy bien en defensa como se ha estado al principio de temporada. Pero teníamos alante gente que desbordaba e inventaba y ahora mismo eso no lo tenemos. Tenemos una jugada aislada como fue hace tres domingos el caso de Lazo y punto. Y es lo que ha dicho Olo. Que el gol fue un gol que no se esperaba ni vamos. No esperaba ni Lazo. Pero en fin, que es lo que ha dicho Olo. Que no tenemos equipo ahora mismo. Tenemos individualidades dentro de la gran plantilla que tenemos. Yo sigo apostando por la gran plantilla. Pero las individualidades como en el caso de Ronaldo o de Messi. Salvando las distancias pero también salvando las categorías. Esas individualidades resuelven. Pero es que aquí no resuelve el idioma. Sí, pero aquí hemos vivido de esas individualidades durante varios partidos. O sea, aquí Lazo nos ha salvado partidos. Nos ha salvado Santi Luque al principio de temporada. También hizo un par de buenos partidos. Mar Martínez. Es importantísima. Y después situaciones que yo no me explico. Yo como aficionado, pues yo me limito ahí los domingos al campo. Yo no voy a ver los entrenamientos ni nada. Lo que tenemos que ver es la competición. Exactamente. Y entonces a mí lo que me choca muchísimo. Y no puedo dejar de decirlo. Es que el futbolista más goleador, el que lleva más goles en esto, desde que ha entrado este entrenador, no está jugando, no está contando con él. No sé los motivos ni las razones. Hombre, sí me interesaría saberlo. Porque si usted tiene un futbolista que tiene nueve goles, que es el máximo goleador de la plantilla, y todos los domingos esta sale desde el banquillo, y dándole la intensidad que le da ese futbolista al equipo, son cosas que yo, como aficionado, ya te digo, que yo no estoy viendo los entrenamientos, ni no entiendo. Y como yo, la mayoría de la gente, que por otra parte, es lo mejor, como temporada tras temporada, lo que tiene el recreativo, que es su afición. Porque responder como ha respondido, faltando cuatro partidos o cinco partidos para finalizar la liga, que tengas que pagar carnet con la cantidad de gastos que hay ahora, y la afición sigue respondiendo, es que ya no sé lo que le vamos a hacer a esta misión. Nosotros decíamos aquí el otro día, Chiqui, que nos acordábamos de ti, y no sé si nos viste, se va a pasar, que en el fondo recreativista son 3.000. Son 3.000, eso es tan buenísimo. Yo me acuerdo que en el campo viejo tú decías, recreativista son 1.500, se ha subido a 3.000, pero que de ahí no se pasa, no se pasa. Pero no obstante, José Luis, de los 8.000 que han pagado, o sea, si hay 10.000, hay 8.000 que se han tirado para adelante, faltando lo que falta, y estando el equipo como está, y es lo que tú dices, después llegará el momento, dentro de dos partidos o tres partidos, como sigamos en la dinámica que hemos entrado, en la dinámica tan negativa, llegará el partido, el hecho de que volveremos a decirle a la afición que tiene que ayudar al equipo, tenemos que volver a llenar las gradas, y en realidad la afición va a dar el salto. O sea, va a dar el salto. ¿Y quién va a ver? Para decirle que hay que llenar las gradas, que todas estas cosas, ¿eso cómo lo van a transmitir? Ese es el gran problema porque... ¿A través de quién? Ahí es donde vamos, porque sí. ¿A través de los medios de comunicación? ¿Y quién de ellos, de todos los que dicen que no vengan aquí a nadie, que no quieren venir, ¿quién de ellos va a decir? A pedirlo. Ahora yo te lo pido, porque es para decirle, pero qué coño haces pidiéndome cosas, si haces 3-10 te la he pedido yo a ti, y tú no me has dado nada. Es que hay que sembrar. Pero al final José Luis lo pedirá, lo pedirá, y tú lo harás. Claro que sí. ¿Por qué? Pero no por ellos, sino lo haremos por el club. Exactamente. Lo haremos por el club. Pero es que ya está uno hasta los cojones de todas esas tonterías. Sí. Hasta los cojones. Yo, volviendo a tu tema del deportivo, bueno, el equipo yo creo que en defensa en general, por los números que vemos, tampoco es un equipo que haya encajado muchos goles. Digamos que está en una media más o menos normal. Lo que ocurre es que, como bien ha dicho, no, no, el equipo no es equipo. Entonces, aquí todos los equipos que, el comentario y la graza dice, es que el Funalito, el Menganito, el Etsy, el otro, son una banda. Y nosotros, bueno, pero por lo menos son unas bandas organizadas. Pero nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos el ejército de Pancho Villa. Por lo menos en ataque. En ataque no hay mezcla, no hay asociación. Vivimos un poquito, como dice Chiqui, de las rentas de un tipo como Lazo, que de vez en cuando nos ha resuelto papeletas de tres puntos. Pero el equipo en ataque, por ejemplo, por las bandas, ha tenido muy poca entrada, porque el lazo tiende hacia adentro. Y cuando Núñez ha jugado, que estamos dependiendo de un tipo ya de casi 40 años, me parece un poco triste. Entonces, luego ha habido, como tú dices Chiqui, lo de Boris. Lo de Boris es que no ha habido entrenador con pantalones para sentar o a Gorka o a Boris, porque son dos tipos que me parece que hay mucha jerarquía. En el catálogo eran de los que más jerarquía tenían al principio. Sí, sí, sí. Entonces, por el centro, tú sabes, cuando no tienes banda, pues intentadme. También el centro es un recurso. Gorka no estaba jugando, ¿eh? Gorka ha jugado el 70% de los partidos junto con Boris. Al principio no jugaba, no jugaba. Y era otro debate. Entonces, ese otro espacio también que nos cerraba. Entonces, en ataque, el equipo es Romulo, absolutamente. Cualquier equipo medio organizado aquí te monta una trisca que, claro, esto ocurre, entonces tenemos una hemorragia de puntos tremendas y la situación hemos llegado a la que hemos llegado. Para mí hay una clave que es definitiva. Hemos citado el partido del Melilla. El partido del Melilla sería una banda, efectivamente, pero una banda que tú veías las líneas perfectamente y un repaso en el campo. Melilla es uno de los mejores equipos de la categoría y está a puntito de meterse ya. digo lo de la banda genéricamente, pero tú veías ese equipo bien posicionado con los apoyos necesarios, abriendo el juego y dando amplitud cuando lo tenían que dar, aguantando el balón cuando lo tenían que aguantar. Para mí la clave del drama del recreativo está en el centro del campo. Y nos pongamos como nos pongamos. Los de atrás aguantan lo que pueden aguantar y no lo hacen más. El otro día nos preguntábamos aquí qué sería de este equipo de estos 11 jugadores si no hubiéramos tenido un portero como el que estamos teniendo de una enorme regularidad. ¿Dónde estaríamos? ¿Quién falta en el centro del campo el día del Melilla? De Vicente. Vamos a ver. No, Traoré. Traoré. Traoré también. A ver, en De Vicente José Luis resulta que es un buen futbolista de centro del campo con buena llegada con disparos y con llegada de segunda línea que ha metido unos pocos de goles además. Pero no un pasador. Pero es que encima ha habido quien lo ponía pegado a la banda. A la banda. Encima. O sea que el fútbol de hoy se gana en el centro del campo y quien tiene superioridad en unos casos numéricos y en otros de calidad en el centro del campo es el que gana porque los de arriba venían con fama de muchos goles y han sido máximos goleadores en las temporadas anteriores y aquí no las huelen pero no las huelen porque el tío de arriba lo vive del suministro del centro del campo y nosotros desgraciadamente no tenemos centro del campo. Y Boric se ha peleado mucho durante esta temporada sobre todo el primer tramo de la competición que ha jugado y ha hecho un trabajo fenomenal pero estaba en la mayoría de los partidos solísimo. Hay una cosa yo recuerdo en la época de Joaquín Caparró aquí que había me parece que era el propio Paco que lo decía y dice los nueve los nueve imprescindibles de Lucas Alcara de Joaquín Caparró y vamos a ver tú analizas ahora el Barcelona por ponerte un ejemplo o el Madrid de los que ganan partidos y tú dices Keylor Carvajal Ramón 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 Marcelo Madri ¿Cuántas veces hay que cambiar aquí de jugadores? Vamos a hacer un equipo con nueve jugadores que sean fijos y se cambian dos y hay que cambiar tres pero no una semana te meto a uno poco otra se mete a otro que no me vengan a mí a decir ahora que los que saben mejor que nadie son los entrenadores tienen que saberlo pero tienen que demostrarlo tres entrenadores treinta partidos después y estamos buscando un equipo todavía ese es el gran problema que nosotros vamos a ver los entrenadores los entrenadores en primera división tienen muchos partidos hay muchas competiciones pero aquí no hay claro ese es el problema y entonces a lo mejor quieren asimilar los ataques de entrenadores exactamente lo que están haciendo otros equipos que lo tienen que hacer por fuerza porque no pueden jugar treinta partidos en dos meses y aquí no aquí hay un partido cada semana no hay más aquí hay un partido cada semana una vez se jugó dos partidos en una semana en esta liga o sea que aquí tenemos que jugar con los que tenemos con los mejores y no recuerdes el partido que fue el que se jugó dos veces en semana fue el del Villanovense allí hace una vuelta es cierto cuando fue el que acabó con Cajero para mí hay otro dato importante yo no soy muy amigo de las estadísticas del fútbol porque lo único que está haciendo el fútbol es copiar del baloncesto y en el baloncesto las estadísticas tienen valores en el fútbol son más relativas y es que ¿cuántos goles se meten cada jornada de liga en España de balón para totalmente de acuerdo con Nuno o sean faltas y nosotros en ese apartado ¿cuál es nuestro rendimiento? ni un remate de córner ni un libre directo es que es un déficit también y es que todos los domingos vemos muchos partidos que se ganan se resuelven con la balón quieto y nosotros en eso estamos bajo mínimo bajo mínimo cierto hay otro aspecto también y eso es un aspecto técnico esencialmente lo que tú decías tres entrenadores hemos hablado un poquito desde nuestro conocimiento del tema técnico y táctico pero hay otro aspecto que es el aspecto mental de los futbolistas los futbolistas yo creo ya están cobrando ya no no pero yo me refiero a otra cosa el aspecto mental de los futbolistas eran futbolistas del catálogo como ya insisto que vinieron que tú los ves los partidos y yo no veo escaqueos de correr ni de voluntad ni de intención pero el escudo del decano les ha pesado muchísimo no han podido con la camiseta no han podido con la camiseta José Luis no pueden yo no veo escaqueos de decir Ramoneo un esfuerzo aquí no corro por allá no ni han sabido interpretar a ninguno de sus entrenadores porque yo creo que por buenos malos entrenadores hay unos conceptos que hay que plasmar luego en el campo y ni intelectualmente ni mentalmente han podido ni interpretar conceptos de tres entrenadores ni soportar el peso de la camiseta del recreativo para una expiración inicial como tenemos en agosto cuanto menos ahora que estamos luchando por la yo de esta manera tengo una enorme duda que no se va a poder despejar nunca y es que ¿qué pasó con Casquero? porque yo tengo sensaciones de que fueron más allá de las cuestiones puramente técnicas y de resultados y voy a decir os voy a poner un ejemplo a ver si no recuerda algo parecido a mí me recuerda lo de Casquero un poco lo de Paco Herrera que lo echamos en la en la séptima jornada pero de Paco Herrera estaba cantado igual que lo de Manolo Zambrano estaba cantado entonces a mí este tipo de permuta de entrenadores cuando además no es que haya venido otro entrenador no no han continuado con el mismo el mismo grupo técnico luego no tendrían que ser los conceptos técnicos los que no cuadraban sino que tenía que haber otra cosa que no nos vamos a enterar nunca pero a mí me ha recordado lo de Casquero un poco indiscutiblemente a todo lo pasado ¿no? a lo de Paco Herrera lo de Paco Herrera era muy claro porque tenía el síndrome de Lucas Alcaraz veníamos de ahí y después de Lucas Alcaraz pues no hay nada y a Manolo Zambrano fue el anterior a Lucas Alcaraz o sea Paco Herrera fue porque no cumplía las expectativas y demás de la etapa de Lucas y Manolo Zambrano cayó también en la serie más o nada porque el que tenía de traer a Lucas Alcaraz o sea que ahí no yo con Casquero yo creo que él no ha sabido yo no he sacado para analizar ahora Casquero no 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 sino a qué es lo que sucedió para tomar esa decisión en aquel momento cuando estábamos todavía en un periodo lo hemos hablado lo hemos hablado en las tertulias que llevamos aquí hemos dicho que Casquero no estaba preparado quizás era un entrenador Nobel y demás y quizás la plantilla se le quedó un poco grande como se le quedó grande a Ángel López y como se le está quedando grande a Negredo pero si tú consideras que la plantilla te queda grande trae a alguien de experiencia cuando han intentado traer a alguien les han dicho que no claro el problema no perdona dicen ellos que han dicho que no 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 y los propios entrenadores han dicho que no pero perdona en este perdona que la oferta no le interesaba perdona cuando Ángel López cuando Ángel López vamos a ver cuando Ángel López yo te hablo de los que han salido que si se han puesto cuando se fue Casquero seguro que había gente dispuesta a venir ya después de Ángel López estoy de acuerdo contigo pero con Casquero pero vamos a ver yo me pregunto después de Casquero no lo intentaron que sepamos me pregunto Mauri que revulsivo es otro entrenador que está con ellos todos los días pues que revulsivo el mismo el mismo revulsivo que con Ángel López cuatro jornadas de más intensidad o cinco ganar partido lo que pasa es que no se ha ganado cuatro partidos seguidos se han ganado dos partidos están viendo a Casquero Ángel López y a Negredo lo están viendo a diario desde el primer día dice no vamos a hacer un revulsivo porque este entrenador no está funcionando que coño revulsivo que este pues esperemos que no tengan que buscar un revulsivo de aquí a final de temporada que quedan ocho horas Mauri yo lo iba a dejar para el final pero os voy a decir una cosa una ocurrencia mía si el domingo que ojalá y Dios quiera que no hay tragedia tragedia oscura y tragedia mala yo en mi sencillísima modestísima y absolutamente ínfima opinión yo creo que hay que pegar un golpe de la mesa porque ya la situación se torna absolutamente y creo que os lo he escuchado a vosotros en alguna tertulia aquí tiene que ponerse en mi opinión a lo mejor un disparate Manolo Toledano tiene que salir a la arena Manolo Toledano para que se haga cargo del equipo otras veces ha ocurrido con Julio Peguero otras veces ha ocurrido el propio Manolo otra vez ha ocurrido con Pavón al final la gente de Huelva la gente de Huelva cuando los trances se vuelven se vuelven endemoniados son los que y como tú dices hay que sacar de ahí la misma letra con distintas tres músicas distintas con la misma letra ojalá no y ojalá de verdad sinceramente el entrenador actual continúa hasta el final pero yo pienso que si hay una tragedia y ella es gorda porque ya queda mucha liga se acabó ya el cuento ese de que queda mucha liga estamos en una situación absolutamente de emergencia yo creo para cambiar un poco y soltar amarras Manolo Toledano tiene que saltar a la arena y este año yo digo que Manolo Zambrano este año el problema José Luis viene que otros años atrás había un par de equipos que estaban descolgados de y exactamente es que estamos todos en un grupo es que es que el Betis perdió injustamente con el Marbella y el Marbella va líder y ese ese es el problema que ahora que ya no hay ningún equipo que está y que están los de abajo y el gol a veras no superan ojo y tenemos la última jornada con el equipo que está en el puesto de promoción con el Jumilla allí yo no quiero ni pensar jugarme la centenaria la más que centenaria la historia del recreativo en el descampado de Jumilla que Paco Moranquero que lo conoce bastante bien no quiero ni pensar jugarte una carta en aquel sitio no quiero ni pensar este equipo pero lo estoy viendo cerca cada vez lo estoy a tu forma pero que este equipo tiene un handicap además que lo decía tú antes de la situación mental este equipo no tiene mentalidad para jugarse nada a una carta te estoy diciendo nada a una carta o superamos esto en las pocas jornadas que quedan porque como vayamos a vida o muerte movimos hay que ganar tres partidos tres partidos más pronto que tarde porque es que si no como dice no no mentalmente no que no que no preparo para vivir un drama o para soportar la tensión o el estrés defensivo y ofensivo que habría allí en aquel descampado de Jumilla que alguna vez lo hemos visto por la tele realmente sería trágico tú que crees que me ha llamado mercedito o que no que te ha llamado si claro que me ha dicho que te ha dicho lo del bori no no ha dicho lo de la televisión otra vez tú no compras las televisiones muchachos se me ha estropeado el termo hay que buscar un un patrocinador para que me arregle el termo se me estropea y no te lo aconsejo a ninguno porque vaya pero que vamos que si el televisor tú cuántos televisores tenías había espérate 15 eran la semana pasada más un par de ellos que compraste 17 en total normal los viejos tíralos ya o llévaselos a usar para que te lo arregles ahí frente al mercado ya tienes que desenvolver unos pocos que tengo en esta de momento de momento lo voy a llevar a usar a ganar esos te siguen funcionando vale 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 están funcionando y ya tengo que ya 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 es primavera a partir de hoy a qué hora a cinco y cuarto a cinco y cuarto de la tarde es primavera entonces ya hay que empezar aunque esté el tiempo malo hay que empezar ya a arreglar las casas sobre todo de verano y todas estas cosas hay que hacer eso para allí siempre encuentra material de todo tipo eso es pero vamos que los de la tele el domingo tendrían mucho trabajo porque hubo muchas zonas de huelva que no se podía ver partidas además de verdad y además y los que se podía ver se cortaban mucho y demás parecía el ataque nuestro íbamos y nos quedábamos para por donde se pudo ver se pudo ver y bueno y demasiado que no demasiado que se vio aguantando los cortes y aguantando todo que se vio que entonces y y los parafríes ahora para la lluvia que están haciendo ahí en amigo Mori en Mori en Autopar Autopar que cumple diez años ya que parece que esto estamos preparando una bufanda que a Mauri no le gustan mucho pero que yo estaba yo estaba en mi opinión y yo estoy en el detallito de las cosas el amarillo decía el amarillo que yo quitaría un poquito de amarillo no es amarillo es oro es oro bueno el amarillo tiene que ir en la proporción del escudo del decano hay que acentuar las mayúsculas hay que acentuar las mayúsculas hay que acentuar hay que acentuar entonces yo no he acentuado las mayúsculas nunca tú es que eres montiguo tú eres montiguo te lo digo yo que soy rotulista y hay que acentuar las mayúsculas hay que acentuar efectivamente hay que tú sabes que yo últimamente estoy muy implicado con esto de la corrección ortográfica me encuentro cada cosa por ahí regalamos esa semana dice oye es que no quiero regalar las cosas esta semana ha habido gente que han acertado que en el minuto 77 se marcó y la semana anterior no porque se marcó pero la tras anterior tras anterior si acertaron 3 o 4 también si que además que me preguntaste estaba yo allí en el ejido me preguntaste en qué minuto sí claro pero no me fío de ti no me fío de mí tú vas a llamar luego a Pablo Pedraza para que me diga lo que pone en el hasta pero si el árbitro lo pone mal ¿qué quieres que yo te diga? el minuto 21 y el árbitro lo pone en el minuto 20 porque el árbitro no cuenta bien el minuto se empieza a apuntar con el 1 esto es como los siglos pero yo digo que yo digo siempre que en el minuto que ponga el árbitro va va perfecto si el árbitro lo pone mal los enviados especiales hay que los enviados especiales los enviados especiales yo tengo yo tengo este estaba buscando novia por allí en vez de eso hombre que me va a contar tú a mí los enviados especiales yo tengo un enviado especial en la red que lo es regé que me dice los minutos hasta los segundos hasta los segundos yo lo que tengo el problema no sabéis quién va a encontrar novia antes tú o Manolito Salazar vamos a ver tú esto buena 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 apuesta vamos a dejarlo ahí regalamos esta semana cositas a Mauri hay que regalarla ya tengo aquí una bolsa llena no sé si sacarla porque el de jamón no lo saqué el de jamón no te acuerdas cuando le damos jamón sí 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 qué alegría fíjate tú estas camisetas qué bonita es qué bien está el logo ahora qué bien está el logo ese con el piquito ahí con su coma le haga frío para luego con su coma esta es una de las que vamos a dar esta es por una mujer fuertecita porque esta es de mujer bueno tenemos aquí esta tenemos aquí una del año pasado de de locotipo de locotipo que sobró otra de que sobró del año pasado el 25 aniversario que todavía tenemos una bufanda hasta que llega la del Boris la de esto tenemos aquí lógicamente de agua de huelva tenemos aquí esta nueva esta de Toyota fíjate de esposa maria que tiene más fina esta es esta es de mujer de maria esta es de bonita esta es de ahí de cójela bien artista hay esta hay esta de hombre esta gente que conozca a mi me gusta el camarón y no le gusta el zapajo aquí en caparrón aquí en caparrón te la puede dar yo no he dicho yo no he dicho que no me gusta el amarillo que no me gusta el amarillo yo que sé no pero esto no es el amarillo me pone las camisetas por todas estas cosas vamos a dar pero a quien se la damos maurí tú que tienes más idea pues al que acierte el gol porque va a haber gol esta semana toca la alineación la alineación eso es complicado esa es buena esa es buena esa es buena el que diga el minuto y el goleador eso es más difícil que el gol una cosa nomás o el resultado ¿qué ponemos? a mi me gusta la pregunta que ha dicho la alineación eso no es que la acierte pues ya está eso es difícil es difícil no es fácil es que está pendiente el minuto también podemos podemos poder ¿echarán a alegre esta semana o no? yo espero que no no porque sería mala señal sería mala señal dejarán venir pero desde luego si se produjera eso no eso también también yo creo que lo van a dejar venir fíjate yo creo que con la perorata que has dado y demás yo creo que hay que cambiar la hay que cambiar la verdad hay que hay que estar pero es que hay mucho ocultismo en el club mucho ocultismo y de eso vamos a hablar ahora también dentro de un momento el minuto será una hora más tarde ¿no? eso sí porque hay que cambiar la hora hay que cambiar la hora cuando se cambia este es el sábado el sábado el sábado cierto cierto que entonces ¿qué podemos morir? la alineación yo pondría la alineación estoy con chico la alineación la alineación la gente tiene que escribir mucho una cosa nada el goleador el goleador del tercer gol y eso no es difícil eso es más difícil que la alineación no, no ¿por qué? ¿quién va a jugar el portero? ¿quién? no, tampoco eso no bueno yo ya me lo pienso y de aquí a final del programa pero tenemos todos estos regalitos aquí son 108 o sea que ay, ay, ay Antonio ¿faltan jugadores de la casa en la plantilla? lo dije al principio en el año pasado por esta fecha un grupo de chavales y un entrenador de aquí pues están logrando prácticamente el mismo coeficiente de puntuación de esta gran plantilla que todos al principio creíamos que se había confeccionado ¿qué ocurre? aparte de desaprovechar lo bueno que el año pasado tuvo y confeccionar un equipo o una plantilla absolutamente nueva lo que está ocurriendo es claro que también falta un poco de identidad los equipos se configuran y más en una categoría como la segunda B con identidades locales y si dentro de lo que el año pasado vimos había jugadores tanto en cualquiera de las líneas yo no digo que para jugar los 30 o 35 partidos pero sí para estar ahí en lugares de la plantilla el 14, el 15, el 16 el 17 yo creo que en ese sentido se ha desaprovechado tanto jugadores a un buen coste jugadores que estaban adaptados a la segunda B y que estaban en progresión y jugadores que también cumplían con un poquito la identidad local y verse reflejado la gente que se viene un poco siempre gusta tener un poquito de, no sé de verse reflejado con sus jugadores de tu tierra pues ha ocurrido todo lo contrario se ha renovado por completo el equipo se ha hecho tabla rasa y el resultado lo estamos viendo yo voy más allá de lo que tú estás diciendo aparte de que había jugadores que son para la categoría no son para categorías superiores son para la categoría imagínate a esos mismos jugadores hoy jugando en recreativo y cobrando y cobrando cierto lo hicieron en unas condiciones pero es que tampoco hay que irse a la temporada pasada es que hace poquita jornada teníamos a Víctor Barroso que lo estaba haciendo fenomenal con una progresión increíble que ya aparecía su año y otra vez vuelve al filial que me gusta a mí de ser futbolista pero lo de Víctor Barroso es comprensible porque el filial lo está lo está pasando mal y lo necesita pero ¿quién lo necesita más? es que en teoría en teoría con los futbolistas que nosotros tenemos en la plantilla tenemos no nos hace falta Víctor Barroso y al filial pues yo estoy echando de menos hasta Antonio Domínguez este año Antonio Domínguez en Valladolid pregunta por Antonio Domínguez Antonio Domínguez se echa de menos por dos motivos primero por el gol porque lo tenía y segundo porque es un recreativista desde chico desde la cuna al Valladolid lo ha reflotado un colegio que pregunte en Valladolid y los goles que está marcando los goles que está marcando claro pero es que además Antonio Domínguez es un futbolista que es de la casa criado en esto sabe el sentimiento que hay y que sabe inculcar y que va y que va para capitán imagínate tú ser futbolista cobrando como estaría este año porque si ha estado así y dando la cara y demás sin cobrar un duro desgraciadamente porque no había porque los motivos que fueran imagínate cobrando como la mayoría de los futbolistas que están hay otros futbolistas que están en otros club y no están dando el rendimiento que han dado aquí o sea que también hay que decirlo que el año pasado futbolistas como Miguelito como Bonac y demás aquí dieron un rendimiento y en los club donde están ahora no están dando ese rendimiento quizá sea por su recreativismo cosa que este año estamos huérfanos de eso de futbolistas que marquen la diferencia y que inculquen recreativismo claro hombre un poquito la identidad local siempre es bueno tenerlo en el campo de todas maneras como no me dijo antes lo de casquero yo también te hago una pregunta ¿quién ponía el dedo en las fotos del catálogo? ¿Manolo Toledano? ¿López o algún alegado? ¿Qué porcentaje de repartición? López López yo nada más que pregunto yo no tengo ni idea de esto López como estamos viendo hay que pensar en otras muchas cosas nuestra categoría es muy diferente a lo demás muy diferente yo creo que yo creo que además ahora hay un de esto como se llama otro secretario técnico que vive a 500 kilómetros de aquí ¿no? Sí claro la distancia no sé si vive tal o no porque yo lo he visto mucho en vuelo lo he visto en desplazamiento yo lo veo no se deja ver mediáticamente pero sí que está detrás del equipo vamos en el ejido se presentó hola soy Oscar de todas maneras la situación del regativo pero Mauri sí sí no pero que que sí que es de fuera que estoy de acuerdo pero que llegue al ejido y se presente cuando estamos ya en la segunda vuelta ¿eh? tiene bueno es que los jugadores lo conocen de hace ya unos pocos de meses antes incluso de que trascendiera de que está aquí no sé los motivos por los cuales no se ha presentado ante los medios porque no se dice abiertamente pero es que estas son las cosas que no se pueden admitir Mauri es que aquí hay mucho ocultismo absolutamente en todo esto es lo que no se puede admitir pero el buen secretario técnico no tiene que estar siempre en el en el candelero ni en los medios el buen secretario técnico tiene que estar trabajando en la sombra y demás pero tú conoces por ejemplo al secretario técnico del del Valencia ¿eh? no sabemos quién es o sea sabemos quién es quién es la figura pero los valencianos seguro que sí lo saben supongo yo te voy a decir quién es el director técnico deportivo de Valencia es Mateo Alemán sí sí no estamos hablando uno cualquiera claro pero Mateo Alemán ahí ha sido el presidente de Mallorca claro ¿sabes? de Mallorca y hay que tener gente un equipo yo me acuerdo cuando se hablaba aquí del niño de la play ¿eh? ¿cómo se llama? Pablo y ahí está y aquí yo me acuerdo que lo poníamos ¿qué sabrá este hombre? fíjate dónde está ¿no? fue un un visionario de lo que es la tecnología aplicar al fútbol nunca quiso venir a la tertulia pero ahora de vez en cuando me escribo cositas para preguntarme cosas de aquí claro es que a veces me comprende que yo creo que el buen secretario técnico y además lo dije hace tres tertulias o dos tertulias que estuve aquí ya deben estar preparando ahora tienen un problema la temporada que viene yo supongo que seguirán trabajando para la para la plantilla de segunda división ¿ve? pues ya la de segunda se celebra ojalá que con los errores que este año primeramente que permanezcamos el día de aquí con las palmas atléticos esa es mi aspiración como he dicho antes Luis Camacho la última en la penúltima jornada aquí que sellemos la permanencia y aprendamos de los errores de los errores que hemos cometido otro año de transición que ya lo veíamos otro año de transición y esperemos que sea por fin ya el último año de transición pero te voy a decir una cosa que tú eres un gran recreativista ese año de transición vamos a ganarlo vamos a ganarlo que ojo mira yo creo que la gente del recre yo no soy más recreativista que nadie ni menos posiblemente he tenido épocas de un recreativismo mucho más pasional ya la edad también te detempla un poco pero ya estamos hartos del recreativo es un sentimiento queremos tener un equipo de fútbol ya son ya muchos años pasando las de Caín hablando más de otras cosas que de fútbol y el sentimiento está muy bien pero también nos merecemos ya de una de una maldita vez tener un equipo de fútbol y una situación un poco más o menos limpia y clara ¿qué ocurre José Luis en todo esto? somos víctimas de haber negociado en una posición no ventajosa entonces Eurosamo ha hecho una inversión de pocos riesgos porque estamos hablando de gente que lleva moratas y demás un millón y medio de euros para ellos es una inversión de un riesgo más o menos bajo que tampoco digamos que lo pueden recuperar incluso este año un 30 o 40% vendiendo dos o tres jugadores digamos más interesantes que los hay aquí entonces el negociar una posición no ventajosa nos hace ahora mismo tener un contrato de 10 bueno otra cosa a mí no me gusta hablar de esto porque como son filtraciones y no lo hemos visto como la semana pasada estuviste profundamente hablando del tema son filtraciones pero esto de digamos la gestión del recativo a 10 años y 10 años si un año es una eternidad 10 años es un siglo en fútbol entonces digamos que hipotecarse vuelvo a decir me da mucha tengo mucha prudencia en hablar de esto porque no hemos visto el negro sobre blanco el papel entonces somos víctimas de una negociación en posición de desventaja y que claro era eso o la desaparición y es que hay que dar gracias de que llegara por eso te digo estamos en una posición de contradicción vamos a ver es que pero ustedes sabéis algo si no sabemos claro por eso te digo estamos especulando estamos especulando que llegaron pusieron el dinero y gracias a eso que no sabemos que no sabemos nada que no sabemos nada que eso es lo que te dicen que no hay claridad que tú no sabes si hubo alguien que vino o no vino si el Simón este fue una persona que metieron ahí para decirle luego no puede ser que no se sabe que Jesús el cordobés el año anterior había puesto dinero también luego no lo quiso que es que no se sabe nada es que hay ocultismo total pero si es que no se sabe ni el contrato que tenemos no se sabe pero yo fíjate tú me cuesta me cuesta saber hace dos años tres años en el partido recreativo Granada los los empleados dijeron esto se va al traste el domingo vamos a hacer un partido donde me tengo que echar cosas en la cara porque no le vean los codores que saco yo por ahí un plano más más lejos un plano más lejos hay que ver la cercanía es Muchibata la cercanía es Muchibata que como no nos maquillamos claro mejor no te digo a quién te pareces ahí ¿a quién? luego te lo digo a mí me da igual entonces lo que te voy a decir si ahora mismo se dice vamos piden oye que tenemos que estar vamos a llenar el campo no sé cuánto como en aquella ocasión que ponemos un euro electo si la gente me responde yo creo que no no ¿por qué no vamos a responder? porque esa desafección que te he dicho yo antes porque porque que falta algo que no hay claridad que no hay claridad y una cosa antes de que se olvide felicitar a la Federación de Peña que está haciendo un trabajo importante con los chavalines con los niños llevándolos allí y todas estas cosas visitando a la Federación de Peña buen trabajo ahí de Cabrera efectivamente efectivamente pero eso ahora que ustedes creen que si dice y yo que tenemos que venir que vamos todos a esto yo creo que no no ahora mismo no ahora allí se supo crear un estado de opinión y hasta quien no le importaba el fútbol nada fue es que va a ser el último partido estaba la gente con miedo estaban asustados que el recreativo va a desaparecer pero es que ya hemos desaparecido tantas veces y ahora me preocupa la indiferencia que estoy viviendo en un sector amplio es lo que dice José Luis de la desafección pero ya la gente es como el cuento del lobo que viene el lobo que viene el lobo hasta que llegue el lobo un día pero es que la indiferencia que es lo malo y yo te lo voy a decir por mí o sea que yo si 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 hablamos también por primera persona yo llevo muchísimos años de socio yo soy el 430 cosas así y yo te voy a decir una cosa yo no dejo de hacer cosas que antes no hacía por ir a ver el recreativo estoy totalmente de acuerdo contigo yo ahora mismo me pasa vamos a ir al campo a una barbacoa y yo ahora mismo yo lo digo sinceramente ¿cómo te lo piensas ya? me voy a la barbacoa ¿por qué? porque hemos llegado a un punto en que de verdad no nos ofrecen nada y nosotros estamos siempre dando estamos siempre dando y ese es el problema pero no es que tú quieres saber y además no te dejan saber pero ya eso es aparte José Luis es que tú dices no, no, no ¿cómo que es aparte? es que tú dices me están pidiendo esto y me lo están pidiendo por algo pero bueno yo estoy pidiendo que me digan cuál es el contrato qué es esto qué es lo otro qué es lo otro y no me dicen nada yo creo que este año no hay la el movimiento ese que se hizo en torno al recreativo de hace tres años para acá ha desaparecido por completo y bastante que lo he dicho antes que a estas alturas de temporada como estamos como está el recreativo la situación que está a dos puntos del descenso y que el 80% de la gente haya pagado sus carnets eso es un mérito enorme de la gente y que gracias a eso y gracias a eso y gracias a eso hoy o ayer se ha pagado los 110.000 euros del primer plazo con la ciencia de nuevo saliendo de los bolsillos de la aportación que tú has dicho del 80% de los carnets pero que eso es normal porque la gente paga se saca un carnet porque lo que quiere es ver un espectáculo un espectáculo por eso digo que estamos hartos ya de sentimientos y demás y también nos gustaría ver un poquito respirando el año pasado me acuerdo yo que fue por esta fecha también la misma fecha fue por me acuerdo yo que no también dijo lo de la semana santa y demás y la gente respondió y respondió y estábamos en la misma situación yo creo que ya a la afición nos merecemos nos merecemos algo mejor y además y a la afición es muy condescendiente con en esta circunstancia es una afición santa sí sí es que a los futbolistas no se le ha dicho todavía nada el otro día terminó el partido con el Melilla y el frente no va aplaudiendo a los futbolistas eso son cosas que no yo me admiro yo me admiro a estos ultras del recreo porque en otro sitio la respuesta de los ultras hubiera sido muy distinta pero muy distinta y para mí más violenta y peor yo prefiero aunque realmente no esté de acuerdo yo no aplaudiría por lo menos la indiferencia pero aplaudir no amigo es mi opinión el día del Betis es que yo vea que mire usted que lo estáis haciendo mal y que vamos a ver que aquí no es no el día del Melilla era para verle bueno me voy a callar porque iba a decir una tenemos el día del Melilla tenemos el día del Betis el día de la balona hombre por favor es que la afición también se tiene que hacer oír en esas circunstancias oye que es que estáis haciendo mal de todas maneras que no estáis peleando que no estáis no tenemos que dar un revulsivo ya que nos lo dan desde dentro tendremos que que hacerlo desde fuera que con esto estoy diciendo que al equipo se le chille cuando salga el equipo hay que apoyarlo siempre desde el minuto uno aplaudirle más ahora si tú no has sabido hacer tu trabajo para el que afín pero de todas maneras chiqui ahora como decía yo me veo a todos tus amigos cuando tú estás colocando unos rótulos y tú estás aquí y la gente aplaudiéndote ese es tu trabajo de todas maneras ahora el pitarle a los futbolistas es que estamos en una situación endemoniada es una situación endemoniada porque como decía un presidente americano del dictador Somoza es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta salvando las diferencias son unos tal pero son los que tienen que sacarnos de este laberinto yo no estoy diciendo que salga el equipo y se le pite y en el medio del partido se le pite no no pero hay gente que por ahí lo están un poco revolviendo cuando acabe el partido si ellos no han dado todo y no han estado bien si danlo todo lo van a dar hay que hacerle ver que nosotros queremos más que nos merecemos más perdona cuando cuando se vive una situación como la del recreativo los últimos años cuando acaba el partido lo que es tan loco es por irte para tu casa es cierto y ya está es cierto y la gente pues se va y es lo que decía de la indiferencia es lo peor la bronca la bronca y ponemos un ejemplo taurino la bronca es porque esperas algo de quien te lo tiene que dar y no te lo ha dado el silencio es el peor castigo que hay en los toros pues aquí sucede igual nosotros ya que podemos esperar de este equipo que podemos esperar de nuestros técnicos que podemos esperar de los auténticos dueños de este equipo porque es que ya está bien es que Antonio planteaba ahora mismo una coyuntura que es maligna o sea si pitamos es malo porque perjudicamos y si nos callamos también es malo y hay que aplaudir por obligación aunque el espectáculo como dice José Luis que estés viendo sea un desastre y además es un desastre en el que te habían dicho que el decorado del teatro iba a ser de lujo y el decorado del teatro a mitad de la función se ha venido abajo la tramulla se ha venido abajo entonces ¿de qué estamos hablando? es que vamos a estar permanentemente chantajeados los aficionados de Huelva en base al sentimiento que antes se refería Antonio bueno pues el sentimiento no mete goles no, no, no pues ya está y lo que tenemos que exigir es que se metan goles y los goles los meten los futbolistas sin duda y los técnicos planteando las cosas pero también los gestores cuando se gestiona bien no hay crisis interna no hay ruptura de relación porque el otro día decía yo aquí en los últimos en los 26 años que llevamos de tertulia no he oído jamás decir que hubiera problemas en un vestuario nunca, nunca nunca todo el que venía decía uy, el vestuario mejor que el del año pasado pero buenísimo y en estas situaciones el que ha vivido lo más rápido no, no el que haya tenido algo que ver con la vida del deporte y aquí estamos unos pocos yo creo que todos hemos vivido desde dentro no en la dimensión profesional pero en el deporte cuando las cosas se han ido torciendo y los resultados nos han acompañado los vestuarios no están jamás unidos hay rumores por ahí lo que pasa que no tenemos nada que en el vestuario hay gente que sabe mucho pero que calla o sea sabe más de lo que dice como tú decías antes de empezar la tertulia con los micrófonos cerrados hay gente que sabe más de lo que dice y calla más de lo que dice hay una cosa que está muy clara Antonio y yo lo digo desde mi sospecha desde mi sospecha y yo repito de la marinera pero yo si he jugado a determinado deporte y he sido médico deportivo conoce mucho deportista y entrenador cuando un equipo entra en una deriva perdedora los que no juegan dicen y yo porque no juego si estos no ganan y resulta que aquí cada día se cambian 6 o 7 futbolistas ese es el problema eso lo dije yo porque se cambian 6 o 7 futbolistas porque hay malestar en el vestuario porque hay alguien que opina por encima de los técnicos o para contentar a la jerarquía exacto hay que contentar a los que vayan a protestar y entonces buscamos unos equilibrios pero que son equilibrios inestables que al final nos dan resultados esos equilibrios lo tienes que hacer tú en un equipo de fútbol base no aquí estamos hablando de profesional estamos hablando de profesional eso lo puedo hacer yo con mi equipo y yo puedo poner hoy a Manolito y a Fulanito porque la semana pasada no jugaron ni un minuto pero en un equipo profesional tienen que jugar los mejores y los que creen entre los que están mejor y si hacemos un bloque y tenemos 8 futbolistas fijo que es lo que se tiene un equipo 8 o 9 futbolistas fijo y lo demás son recambios oye hoy tienes tu tarjeta vale hoy no te puedo poner tío porque tienes acumulación los futbolistas se van de la grada a la titularidad es que hemos jugado muchos partidos con futbolistas repetidos pivote defensivo repetidos dos delante de los centros es que nos hemos cegado las vías de salida hacia ataque la cuestión está en eso en que para cortar una rebelión entre comillas claro para cortar una rebelión yo cedo pues el entrenador que cede ha firmado su sentencia de muerte y la impresión que da es esa que cada domingo cambian 6, 7, 5 futbolistas y lo que pretendemos exacto lo que pretendemos es conformar y dos muertos y el tercero ha visto como han muerto los otros dos porque estaba dentro es que eso que la revolución la revolución no ha habido tal revolución porque son los mismos que estaban dentro de casa es que es que eso es yo que sé 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 esperemos que que esto el domingo se pueda ganar por cierto que digo yo ya hemos ya ahora y 5 minutos del programa y es de los programas que le gusta a Chiqui porque no hemos hablado todavía de otra cosa que no sea fútbol porque en definitiva todo esto es fútbol pero que la asamblea de accionistas cuando va a ser Chiqui tú que tienes más ideas la asamblea de accionistas yo que sé tendrá que ser la asamblea de accionistas 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 en diciembre como es todos los años ¿de qué año? no en diciembre es todos los años ¿no? a finales de diciembre pleno municipal se aprobó no ahora ahora tiene que haber una que es para que dé la autorización la la digamos los accionistas bueno no los accionistas no para que enseñen el contrato que ha pedido que pidió Izquierda Unida y fue apoyado por todo el consistorio ¿y tú crees que se lo van a enseñar? yo no tengo ni idea yo ganando el domingo al al villanovense y ganando el otro que tenemos con el quien es el albella ganando el domingo al villanovense Mérida ganando el domingo al villanovense que ya vendrá el partido a partido que decía Lucas Alcaraz no Simeone no Simeone Antonio ¿tú crees que 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 van a dar ahí los datos y todas esas cosas? esto hubiera sido muy fácil y creo que Paco Morán lo ha dicho alguna vez en alguno de sus programas señores sale el responsable del ayuntamiento Epe Fernández o el alcalde o quien tenga que salir mire usted el contrato el trazo grueso para callarnos un poquito la boca para quitar este fuego que hay continuo con el tema de no sabemos queremos saber el contrato en línea gruesa es esto esto y esto y hasta aquí podemos llegar y ya está pero darnos algo pero yo es que tampoco Antonio es que yo tampoco me conformo con hasta aquí podemos llegar bueno pero por lo menos oficialmente se dice algo no que estamos hablando de filtraciones no estamos hablando de Antonio que el dinero no es del bolsillo ni de Gaby ni de Pepe que el dinero es de todos los autobeses y entonces tendremos que saber las cosas que fácil era cuando venían aquí de novillero venían aquí de novillero vamos a tirar de la manta vamos a levantar las alfombras no se cuento ni alfombras ni nada están todavía en regio las alfombras que no hay que no hay nada que hacer hombre que mienten más que hablan o por lo menos no dicen nada el silencio administrativo nunca mejor dicho pero bueno yo creo que deberían deberían para un poco calmar las aguas es decir algo porque estamos hablando sobre especulaciones y a mi no me gusta hablar sobre especulaciones en fin lo único seguro es que el dinero para levantar los embargos de hacienda lo ha puesto el ayuntamiento y la gestión es de eurosamob eso es lo único seguro es que aquí el único que está ganando dinero ahora mismo con el recreativo es eurosamob una inversión sin riesgo un riesgo mínimo y más que nada porque es que si según han dicho o sea que yo no tengo ni idea ¿todo según qué? vamos a dejar las cosas claras hombre no lo han dicho que parte del contrato ellos cobran 200.000 euros a partir del año que viene hay que pagarle sí sí 200.000 euros más lo que está dejando ahora que sería como un préstamo a nivel como si fuera un banco y demás vamos lo único o sea si ellos van a dejar un millón le va a dar el 5% por ahí van a coger otros 300.000 euros 400.000 euros al final de año se van a llevar 500.000 euros y ojalá estemos en segunda este año ya desgraciadamente ahora ahora si me venden otra vez la moto de ganando 4 partidos te ponen ahí arriba yo de todas maneras yo digo ya las motos las tiene toda Castro Jalanda vendida o sea que las motos ya yo hay una cosa que que me generan muchas dudas porque no conocemos ¿no? pero ¿y cuándo se conozca el contrato? ¿qué soluciones puede haber? ¿cincuna? ¿se ya está todo firmado? sí, sí pero es que se ha podido firmar algo aprovechando la la aportación de la ciudad que vaya en contra de los intereses de la ciudad esto es una suposición pero a mí me gustaría que una vez que conozcamos el contenido del contrato los expertos en derecho los abogados nos pueden clarificar a los aficionados si ese contrato es una atadura de 10 años o tiene algún resquicio legal o tiene alguna posibilidad de gestión de otra manera porque es evidente que de momento por lo que sabemos estamos hipotecados 10 años a una empresa yo según tengo entendido que no no se dice la verdad el club va a salir de nuevo a concurso vale entonces el que supongo que ese contrato estará condicionado a si sale el concurso y sale viene José Luis y al final lo compra a esto es a lo que me refiero no tiene que seguir con la con la gestión deportiva de una suposición tuya porque tampoco sabemos si es una cláusula para anular el contrato hay que poner una cierta cantidad de dinero a esto es a lo que me refiero a que no conocemos el contrato pero a lo mejor cuando lo conozcamos seguimos teniendo un montón de incógnitas lo lógico Antonio lo lógico será que lo lógico es que se supieran todas las cosas por lo menos hasta donde puedan llegar pero lo más gordo que hemos preguntado aquí duración que es dinero público el contrato no tiene nada que ver con la propiedad del club el contrato lo firma el consejo de administración del recreativo con lo cual es una relación entre Eurosamob y el recreativo de vuelo ¿quién es dueño de las acciones? da lo mismo tú te crees que yo soy tonto que los cabanes son ayuntamientos el que ha puesto la firma es el consejo de administración imagínate que yo soy el que le ha tocado los 17 millones de euros en la almita del rocío el cuponazo tienes que negociar o tienes que presentar y ahora digo 17 millones de euros viven yo mis hijas mis hijas mis nietos viven ya el resto de mis generaciones pero voy a comprar recreativo un capricho mío tienes que comprarlo presentar la oferta voy a comprarlo presento la oferta y tengo que estar Eurosamob me va a gestionar a miles de años o tienes que negociar con ellos para su salida para recibir ese contrato no hay más preguntas señoría por eso digo que a lo mejor cuando conozcamos el contrato tenemos todavía más incógnitas no hay más preguntas señoría como se puede decir que esto va a salir a concurso si hay un contrato por 10 años con alguien saldrá concurso en el año undécimo claro si es que no se sabe o el que ha firmado si seguimos diciendo que hay 10 años de gestión hay un posible comprador que no le importaría comprar el recreativo con ese contrato de los famosos el mismo sector pero vamos a ver hay una cosa esto apunta a lo que acaba de decir una cosa que es graciosísima dice dice no yo sé que tú te ibas a insistir con ese comentario con Eurosamob es el recreativo no el ayuntamiento pero ojo el alcalde fue el que el que lo presentó el alcalde fue el que lo presentó aquel día no el consejo de la administración pero somos gilipollas o que aquí somos gilipollas tú quién el club es municipal y la gente que está ahí Manolo Zambrano y todas estas cosas que tengan cojones de decir mira que vamos a quitar esto de los famosos que vamos a hacer esto y que vamos a echar esto no tienen cojones ¿por qué? porque no mandan no están autorizados no están autorizados a decir nada supuestamente no mandan vamos con lo de la junta de accionistas vamos a saber el texto del contrato ¿qué? ¿cómo? se supone que vamos a saber no vamos a saber nada no, no no vamos a saber nada el acuerdo municipal vamos a decir el cumplimiento del acuerdo municipal es en la junta de accionistas hacer el público pero cuando tuve y yo son cosas que no entiendo muy bien que el interventor del ayuntamiento el secretario del ayuntamiento dicen que una cosa no se ajusta la ley no se aprueba o no se ejecuta y aquí se ha tirado para adelante y aquí sin embargo seguimos adelante pero el alcalde me ha dicho ya 14 veces que va a venir pero vamos yo te digo una cosa y si no, no y dicho sin ningún ánimo crítico sin actitud no, exacto sin ningún ánimo crítico incluso incluso en tono amistoso el alcalde que venga aquí a mí me da igual no, yo quiero que venga porque no nos va a decir nada pues no pero por lo menos que me mientan la cara a mí si es que me va a mentir lo mismo me dice la verdad no nos va a decir nada dice cosas de verdad no nos va a decir nada es que no nos va a decir nada solución ya en el gran teatro no fue el año pasado es que es que es que esto agota el recreo está agota agota mira que yo he hecho locura como todos los que estamos aquí con el recreativo hemos cogido aviones cuando los aviones eran carísimos ahora varían 20.000 pesetas ya a Madrid pero que llega un momento de que esto es agotador que se va a comer la barbacoa lo que ha dicho Chiqui la barbacoa ya tu ocio antes el recreativo era el punto número uno en tu ocio de fin de semana deja de ser una prioridad deja de ser la prioridad incluso a gente tan tan digamos de de ranfia bolengo recreativista como podemos ser los presentes entonces ahora ahora se andrán diciendo que Chiqui que eres antirrecreativista yo no soy a mí me da igual a mí me da igual que a mí el recreativismo llega un punto en la vida el que ya el recreativismo se demuestra año tras año y no por por impulso vamos a ver una pregunta sobre esto del antirrecreativismo es más recreativista la empresa esta del señor López que cualquiera de nosotros por favor no no el paso cada eso es recreativismo de toda la vida de Dios el abuelo de López fue el primo de los hermanos de usted de como se llama este de Federico Molina claro y además iba el mismo casino que el bisabuelo de Pablo de Pablo el villanovense José Luis el villanovense villanovense ahí está ahí está ¿qué podemos hacer con el villanovense? lo único que contemplo yo es ganar ganar el villanovense el villanovense nos pasó por encima en la primera vuelta eso está claro con lo cual yo por el análisis del partido de la primera vuelta yo creo que es un equipo que aprovechó bien lo de la copa el año pasado ahora ha metido buenos futbolistas hay un buen equipo ha perdido algunos respecto a la temporada pasada pero está a tres puntitos se puede meter o sea que más o menos nos imaginamos cómo va a ser el partido ¿el árbitro de dónde es? el árbitro Tinerfeño cerquita otro canario entonces es bueno este partido lo ganamos el árbitro de Tinerife a mí me cambié el problema es que fueran Extremadura no puede ser porque no puede ser y de Melilla tampoco lo quiero pues el de Melilla es bueno el de Melilla nos ha pitado bien y ya todo cada vez que le ha pitado un equipo de Huelva ha ganado sobre todo Melilla Melilla y Ceuta lo malo son allí 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 cuando salen fuera son diferentes el de Melilla era el que nos pitó contra las hijas ¿no? sí, sí ese árbitro bien un árbitro es un árbitro de gran recuerdo para el fútbol anuense los árbitros malos son fundamentalmente para el reglativo de Extremadura y los de Murcia los de Murcia tampoco han sido muy buenos tampoco nos gustan ¿no? a mí no y desde luego si ya es algún vasco de estos que están comentando en las cadenas nacionales y que pitaron en Mallorca ese mejor que se dedique al cante flamenco bueno ¿qué os parece Villanovense? pues un partido que puede ser trágico o puede ser cómico o puede ser trágico mico aquí es que es verdad que lo único que tenemos que temer no somos a nosotros mismos a nosotros mismos a nosotros mismos el Villanovense va a ser el equipo tipo igual que ha sido el Lorca que va al último igual que el Extremadura o sea que aquí más o menos las diferencias son mínimas va a ser una banda organizada Villanovense un equipo de pueblo una banda perfectamente organizada perfectamente estructurada y nosotros saldremos ¿cómo? a ver la mentalidad con que salen los futbolistas la organización y quienes salen una de las ventajas que tenemos nosotros y la tiene en contra también ese creativo es que Villanovense prácticamente está con 44 puntos ahí está ¿cómo que en tierra de nadie? no, no, no pero está a 5 puntos del play-off pero Chiqui tú lo acabas de decir aquí nos dirán si ganamos 3 puntos nos mete el Villanovense viene aquí con los cuchillos con el cuchillo entre los dientes yo te digo a ti que el Villanovense va a venir aquí a a a a ver cómo sale y ya está y ese es el gran problema que tenemos nosotros pues igual que ha salido a lo mejor el Villanovense viene aquí a ganar el partido y a lo mejor se va de aquí como pero el problema es del recreativo a las 12 de la mañana ¿va a llamar Domingo? la de meteorología es dudosa Domingo es dudosa es un poco de chubasco la meteorología es dudosa hay posibilidades no de chubasco continuo pero hay posibilidades pero bueno allí estaremos los que los que pero te voy a decir una cosa el Villanovense va a venir a ver la avenida claro, claro a ver la avenida a ver cómo cómo planteamos nosotros es el problema nuestro es el problema nuestro los partidos de las 12 de la mañana me gustan me gustan muchísimo a mí también por el horario ¿qué? me gustan no rompe mucho el domingo no rompe no te permite partido de 12 de la mañana es como decía Paco Morán hace muchos años fútbol rural fútbol rural ese copyright es tuyo Paco y también te lo roban hay muchos ladrones de palabras sí como decía él es eso partidos de 12 de la mañana partidos de juveniles de campo de las margaritas ¿os acordáis? el radio Vallecano el radio Vallecano pero entonces a mí me gustan los partidos a las 5 de la tarde y si es posible a las 9 menos cuarto esos son los partidos que me gustan a las 9 menos cuarto a las menos cuarto a la Champions estaríamos jugando a la Champions vas a perder eso la temporada que viene lo siento mucho sí, sí esto la haría en segunda vez no, no es de las 9 menos cuarto ¿que me lo voy a perder? sí, sí ¿por qué? ahora han cambiado a las 9, ¿no? y acá ya más televisión se han copiado de teo vale, vale yo quería que van de un partido un domingo a las 7 y a las 9 de segunda vez a las 9 menos cuarto eso ya es mortal muy fuerte cosas peores hemos visto que digo yo que más que pedirle a la afición que vaya que animen que normalmente van sobre todo los del frente que esto yo creía que hubiese estado hoy aquí Jairo no ha podido venir porque tenía trabajo a lo mejor la semana que viene puede estar aquí que más que esto es que le pongan unas inyecciones fuerzas de no, no yo no sé si se llama así en términos médico médico cojonitis cojonitis a los jugadores ahí eso echarle testiculines eso no hay inyecciones porque da positivo un antidopi eso se nace con ello o no se tiene hablando José Luis hablando de los horarios y demás yo recuerdo aquí un partido contra el Granada que fue un sábado a las 11 de la mañana mucha gente recreativista un sábado a las 11 de la mañana eso ha sido lo más fuerte eso sí que era fútbol rural rural ¿sabes? pero entonces que esto ¿sabes lo que hay al campo con un paquete de churros mentalizar a los jugadores pero ¿quién lo mentaliza? ¿el presidente baja al vestuario para hablar con los jugadores y cosas de esas o se mete por medio yo qué sé yo en el vestuario no sé si no pero los desplazamientos sí que están muy cerca de los jugadores del terreno de juego viaja con ellos en alguna ocasión digo los desplazamientos que se han hecho por ejemplo el de Las Palmas en avión y sí que está muy detrás de los futbolistas ¿por qué caso es que necesita alguien que le diga que les inyecte hay que renovar el discurso que les inyecte es que la situación está muy viciada para buscar una solución de ese tipo en alguien que esté actualmente gestionando en los despachos deportivamente yo al final estoy con el Ciel el que tenía que haber venido aquí de entrenador era Vidal un Vidal un Carlos Ríos una cosa así un tipo motivador un tío que te gane partidos y te gane los cuatro partidos tres partidos que hacían falta y te coja por el pecho cuando empata rompe rompe un poco un tío que imponga la dinámica ovejuna que tenemos ahí que sea el dueño del vestuario quizás eso es lo que nos ha tenido recreativo un dueño del vestuario y digo yo ya que ahora ustedes que estáis más de esto el Atlético Nubense o el Atlético como es Atlético Atlético el Atlético Nubense el mío es el Atlético Nubense el Atlético Nubense que lleva a Jesús el filial de recreativo ese va a bajar o que ese lo tiene complicado pero tiene un partido menos que lo tiene que jugar la semana que viene esperemos que se salga o aquí Mubri ese partido es aquí es aquí con Lubrija no hay un paquete de equipos ahí puede ser un compromiso ese partido no se puede permitir el lujo de que descienda también pero es que hay más o sea la cantera de recreativo es juvenil de división de honor estamos claro como va todo desde hace muchos años desgraciadamente aquí se va tirando todo desde hace muchos años desde que descendimos de segunda a segunda vez tanto el juvenil como el infantil como el cadete los cadetes descendieron el año pasado el juvenil también el juvenil ayer ayer me llama un amigo dedicado al tema del maresco cuando ya he jubilado me dice hace reír un amigo mío de Sevilla no sé de qué pueblo de un pueblo de Sevilla José Antonio Zamora lo ha llamado para que venga para hacerle una prueba al hijo dice ¿a ti qué te parece? digo bueno a mí me parece fenomenal chavales bueno y demás yo tú dile al padre lógicamente que va a tener que venir a traer al niño cada vez que haya entrenamiento o que a jugar y que no le van a pagar un duro dice no hombre eso los viajes se los pagarán y todas estas cosas digo tú entérate primero y los viajes cuando van a jugar si yo te los pago para montar la camioneta y va a todos los entrenamientos chavalito con 12 años pues tendrás que venir a traerlo el padre todo hay otros equipos pero claro eso es la cantera desgraciadamente desde que se hizo la gran idea que tuvo el innombrable de cobrarle a los futbolistas pues desgraciadamente desapareció desapareció y porque ya los mejores no están en el recreativo así así de claro y claro lo estamos viendo en en clasificaciones el año pasado como hemos estado hablando descendió el cadete descendió el juvenil descendió el infantil o sea que son cosas que que te ocurren no el infantil no el infantil se salvó fue una de las mejores temporadas del infantil chule está haciendo y sigue haciendo gran trabajo ¿quién? chule chule el padre de Irati que juega en el esporte y la niña está en la selección española la niña como papel muy bien y las otras las chicas van espectacular y el esporte en grande pues el empate del otro día una heroicidad una heroicidad el otro día te cuenta que con un equipo estamos hablando de los mejores equipos de Europa sí, sí, sí ahí está el Wolfsburgo el Olympique de Lyon el Barcelona y el Barcelona y el PSG que tiene tiene un meritazo lo que pasa que este año este año está costando más trabajo a sentar la categoría que nos tenemos que ir muy bien ya que nos pone la música Paco y nos vamos yo me acuerdo antes que decías que viene Carla Sánchez y tonaban los pititos y nos teníamos que ir tú te acuerdas era de 3 a 4 de la tarde a las 4 en punto y nosotros le dejamos calentita la audiencia que por eso tuvo tanta audiencia la muchacha que si no vamos entonces que que el próximo martes nos vemos no el próximo martes no porque es martes santo martes santo de pasión y entonces pues nos haremos programa y esperamos que dentro de dos martes cuando vengamos pues tengamos 6 puntos menos 6 puntos menos que yo 6 puntos más 6 puntos más 6 puntos menos es imposible y ahora nos faltaba esos sanciones te coges sancionado y ya está y te quitan 3 puntos y bueno que ahora pondré yo en el facebook mío en el muro para que la gente participe pero le voy a decir también una cosa bueno fíjate no ponga no ponga la alineación entera pon los que van a jugar en el centro del campo tiene que poner muchos nombres tiene que poner muchos nombres hay delanteros hay una cosa breve lo que pasa es que si hay una cosa que es importante que que mucha gente comparte la página mía la comparte y la gente empieza a votar en la página que comparten todo eso no vale en el muro mío y lo hacemos a través ¿cuál es más fácil hacerlo? a través de de twitter o de facebook facebook es mejor ¿verdad? el que tú controles más que es facebook yo controlo más que el próximo martes no el próximo martes no es el otro que nos vemos aquí a partir de las 10 y media a partir de hay champions ¿no? pues sí 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 3 y 4 de abril pues a partir de las 6 y media de la tarde ahí es cuando nos toca ganar le toca ganar al Sevilla ¿no? y el Madrid o al Barcelona aquí no, no juegan primero el Sevilla y el Madrid el miércoles el Madrid el miércoles con el el martes ¿no? que ganan los dos con diferencias para meterse los dos en semifinales y que haya que los tres equipos españoles que pasen a semifinales hacia el Barcelona no pasan bueno, dos y medio no, españoles dos y medio ¿qué? dos y medio ¿qué? nos están mirando ahí con una cara que dice ay, 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 ay que nos vemos ch el Terrizol ya sabe ¿no? sí, tiene que llevar que tienes que pintar casas por ahí la pintura aquí las sillitas plegables para la playa ¿tú vas a la playa también? de vez en cuando para ti tú eres poco playero ¿no? no te gusta más la sierra soy más de viajar soy más de viajar bueno, bueno que nos vemos entonces que sean ustedes poderadamente felices amigos ¿qué?